Señor nuestro te suplicamos que nos manifiestes tu gran amor por medio de sanarnos por medio de tu palabra por medio de tu palabra todos nosotros hemos sido mordidos por la antigua y venenosa serpiente la evidencia es nuestra corrupción nuestra inhabilidad para comprenderte nuestra incapacidad para verte más valioso y más hermoso que la vida misma todavía Señor hay un impulso fuerte de enemistad en nuestro corazón en nuestra mente en nuestras emociones en nuestros miembros que se levanta contra vos todavía Señor aquellas cosas que pueden causarnos nuestra muerte espiritual y nuestra destrucción eterna brillan a nuestros ojos como el fruto prohibido brilló por primera vez ante los ojos de nuestros padres por lo tanto Señor nuestro Señor nuestro ser nuestro salvador hoy nuestro cariñoso oportuno poderoso fuerte salvador Espíritu Santo de Dios todos los días soy débil pero hoy soy diez veces débil todos los días Señor no puedo hacer nada aparte de tu gracia pero hoy es extremadamente evidente es imposible que yo pueda edificar a mis hermanos aparte de que venga sobre mí aparte de que venga sobre mí por lo tanto yo me ofrezco como un altar si crees que tu fuego descienda te suplicamos que lo hagas por amor de tu nombre y por misericordia a cada uno de nosotros vení vení Espíritu de Dios sopla con tu viento vivificante danos mayor vida porque nosotros te amamos porque nosotros queremos ser capaces de seguirte todos los días de nuestra vida que así sea amén estamos abarcando los versículos 12 al 30 de Filipenses capítulo 1 en donde nos encontramos con Pablo sufriendo en medio de una cárcel probablemente en Roma esperando no su juicio sino la sentencia de su juicio él está frente al dilema de la vida y de la muerte pero también los filipenses están sufriendo en este mismo contexto ellos también están enfrentando aflicciones por la causa del Evangelio están sufriendo oposición por causa de su identificación con Cristo y Pablo quiere capacitarlos para enfrentar el sufrimiento como deben enfrentar el sufrimiento el sufrimiento es uno de los temas más predominantes en toda la Biblia y en la vida de todos los hombres sufrimos la historia de la humanidad es una masa una bola creciente irrefrenable y irrefrenable de sufrimiento que a veces parece no tener sentido todos nosotros tenemos cicatrices en nuestra alma más y más cicatrices en nuestra alma por lo tanto las escrituras se encargan de darle un sentido una explicación a nuestro sufrimiento y de dotarnos y capacitarnos con la comprensión y las fuerzas que necesitamos para sufrir como debemos sufrir para sufrir de tal manera que el sufrimiento se convierta en un siervo nuestro y no nosotros en esclavos del sufrimiento y es algo maravilloso y debemos dar gracias a Dios de que tengamos esta porción que hemos comenzado a abordar la semana pasada acerca del sufrimiento porque acá tenemos nada más ni nada menos que al apóstol Pablo enfrentando la muerte enfrentando la cárcel enfrentando la oposición enfrentando su fragilidad humana hasta el extremo y es maravilloso porque el apóstol Pablo es uno de los hombres más grandes que han caminado sobre esta tierra uno de los hombres más excelentes más sabios más fuertes y más cercanos al corazón de aquel que fue llamado varón de dolores nuestro Señor Jesucristo y Pablo aprendió directamente de Jesús cómo sufrir y se presenta a nosotros como un ejemplo por lo tanto somos benditos de poder acercarnos a esta porción y aprender de uno de los hombres más grandes cómo enfrentar el sufrimiento una de las cosas que aprendimos la semana pasada y esto es algo muy muy importante que voy a seguir ampliando más y más a través de esta enseñanza y de otras más es que el sufrimiento no es un sinsentido para nosotros por supuesto el dolor nos hace pensar inevitablemente que el sufrimiento es una pérdida de tiempo queremos sacarnos el sufrimiento de encima nos queremos deshacer de la aflicción y pensamos que no tiene ninguna razón que son momentos desagradables que esperamos que pasen pronto sin embargo gracias a Dios aprendemos que no es así una buena parte de nuestra vida consiste en aflicciones y si nosotros estamos simplemente queriendo sacarnos la aflicción de encima deshacernos de la aflicción y viéndola como una pérdida de tiempo como un sinsentido como algo sin provecho vamos a volvernos débiles en extremo y vamos a desperdiciar una buena parte de nuestra vida una buena parte de nuestra vida sin embargo Pablo dice a los filipenses que están sufriendo en filipenses capítulo 1 versículo 29 a ustedes les es concedido en griego harizomai a ustedes les es dado por gracia significa a ustedes les es concedido por el amor de Dios algo que no merecen a ustedes les es concedido por causa de Cristo por la exaltación de Cristo no solo creer en Él sino también sufrir por Él versículo 30 está teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí Pablo está en la cárcel fue azotado y encarcelado y está esperando su sentencia probablemente va a morir por causa de la predicación del Evangelio Él les dice a los filipenses ustedes tienen el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que hay en mí están sufriendo el conflicto de la fe el conflicto de la guerra espiritual simplemente por causa de su identificación con Cristo hay hombres que los persiguen y que quieren matarlos pero no deben desesperarse deben entender deben comprender deben dominarse a ustedes mismos con esta verdad el mismo Dios soberano que los unió a Cristo por medio de la fe el mismo Dios soberano que abrió los ojos de su corazón y les hizo entender la verdad acerca del Evangelio la eterna verdad del Evangelio y los salvó de ustedes mismos y de la condenación eterna ese es el mismo Dios soberano que está operando sus aflicciones las aflicciones son un don de Dios por la causa de Cristo está diciendo Pablo los filipenses por lo tanto nuestras aflicciones no son una pérdida de tiempo y hay un gran cambio que se da en nosotros cuando entendemos que Dios es el autor de nuestras aflicciones como cristianos Dios es el autor el diseñador de nuestras aflicciones y Él lo hace con un propósito por causa de Cristo dice Pablo Dios por amor a ustedes les está dando el honor de exaltar a Cristo en sus aflicciones y más específicamente como lo hace hay un mensaje hay una lección que nosotros aprendemos y hacemos aprender a otros en nuestras aflicciones y se encuentra en el versículo 21 de Filipenses 1 y esto es el propósito de la vida las aflicciones están diseñadas por Dios para hacernos entender cuál es el propósito de la vida y para hacerlo hacer entender a otros a través de nosotros cuál es el propósito de la vida qué es la vida en sí y Pablo dice en medio de su cárcel para alentar a los filipenses vivir es Cristo y morir es ganancia esa es la gran lección que Dios quiere enseñarnos en nuestra aflicción y ese es el gran mensaje que Dios quiere dar a otros a través de nuestra aflicción por lo cual para la exaltación de Cristo para nuestro bien y por amor a los hombres que necesitan desesperadamente entender que vivir es Cristo y no otra cosa Dios diseña aflicciones para nosotros que van a dar ese mensaje vivir no es nada más que Cristo por lo cual Pablo en la cárcel está feliz él está privado de todas las cosas él no tiene nada excepto Cristo y eso es vivir él está feliz en la cárcel y morir partir de este mundo dejar atrás todas las placeres toda la alegría que este mundo ofrece incluso todas las cosas buenas que hay de este lado del cielo perder todo eso para ir a estar con Cristo es ganancia porque vivir es Cristo la vida es Cristo la felicidad es Cristo existimos solamente para él por lo cual no perdemos el tiempo nuestras aflicciones estamos aprendiendo a vivir nuestras aflicciones y es el testimonio de los cristianos genuinos que nunca han estado más vivos que cuando han sufrido severamente porque entonces nunca han estado más libres del engaño de las ilusiones de que vivir es otra cosa excepto Cristo y muchos han venido a la fe al ver a un hombre feliz y fuerte en medio de la aflicción han entendido que todos los tesoros de la vida son nada que solamente Cristo brilla brilla solamente él brilla como un tesoro escondido en este mundo de ilusiones falsas frágiles y pasajeras vamos a aprender algunas cosas más hoy en mi predicación pasada aprendimos que Pablo en medio del sufrimiento no cuestionaba al amor de Dios más bien él confiaba en los propósitos sabios y amorosos de Dios en medio de su sufrimiento vimos en segundo lugar que Pablo no se centra en sí mismo y en su dignidad en su sufrimiento sino que más bien se olvida de sí mismo al contemplar la dignidad de Cristo en sus sufrimientos y él ve los sufrimientos como una oportunidad para dar a conocer la valía y la suficiencia de Cristo hoy vamos a aprender dos cosas más que Pablo actuaba de acuerdo al diseño de Dios para nuestros sufrimientos en sus sufrimientos que Pablo interpretaba los propósitos de Dios particulares para su aflicción y se alegraba y próximamente aprenderemos que Pablo también confiaba en que Dios iba a guardarlo en medio de su aflicción Dios iba a guardarlo la intención de Pablo entonces alentar a los filipenses en medio de sus sufrimientos por medio de darles a conocer sus propios sufrimientos y darles lecciones por lo cual esta es la intención de este texto y eso es lo que estamos haciendo veamos hoy entonces Pablo actúa en sus sufrimientos de acuerdo a la voluntad de Dios a partir del versículo 12 Pablo cuenta los filipenses da el informe de que sus sufrimientos están contribuyendo al progreso del evangelio y entonces en el versículo 13 él va a decir que sus sufrimientos tienen un efecto extraordinario para con la guardia pretoriana es decir la guardia del palacio la guardia del palacio del gobernador y hay personas convirtiéndose y viniendo a Cristo a causa de sus aflicciones a causa del mensaje que emiten sus aflicciones en el versículo 14 Pablo va a hablar del efecto de sus aflicciones sobre los hermanos sobre la iglesia y él va a contar a los filipenses que la iglesia está siendo avivada por medio de sus aflicciones veamos entonces el efecto de las aflicciones de Pablo en la guardia pretoriana versículo 13 mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana en todo el palacio del gobernador y a todos los demás este reporte es increíble la única explicación de lo que Pablo está diciendo es la realidad de un Dios todopoderoso y todomisericordioso los filipenses están ansiosamente escuchando el reporte de que es lo que está pasando con Pablo y con el evangelio en medio de la prisión mientras Pablo espera la sentencia de su juicio y Pablo se está diciendo quiero que sepan amados hijos míos en Filipos que mi encarcelamiento ha hecho que el evangelio sea difundido en toda la guardia del emperador el corazón del imperio romano eso es increíble absolutamente increíble es irónicamente increíble Pablo está preso el evangelio no está preso y llega a lugares a donde no podría llegar de otra manera los filipenses seguramente tienen la boca abierta pensando nuestro Dios es tanto más poderoso y tan sorpresivamente lleno de gracia él está usando al apóstol Pablo en sus sufrimientos para difundir el evangelio en toda la guardia pretoriana el poder militar de Roma siendo afectado por el mensaje de aquel a quien los romanos crucificaron la guardia pretoriana ¿saben cuántos soldados tenía una guardia pretoriana? nueve mil soldados ni más ni menos y Pablo dice mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana no solamente un par de soldados saben que soy preso por causa de Cristo es decir que no soy un criminal sino que estoy acá por causa de mi fe en el Mesías sino que toda la guardia pretoriana lo sabe los nueve mil soldados despiadados romanos han llegado a saber que yo soy preso por causa del evangelio nada más ni nada menos es casi para reírse ¿no? es para reírse acá tenemos a los soldados romanos según la tradición según la costumbre esto es lo que hacían un prisionero era encadenado por lo menos como mínimo a un soldado romano así que acá están estos tipos la misma antítesis del apóstol Pablo Pablo un hombre educado un hombre refinado un experto en teología un hombre que puede dominar con su palabra los filósofos y golpearlos entre sí un hombre tierno de corazón en primera de tesalonicenses capítulo 2 él dice soy una madre con un corazón tierno así es como él se ve a sí mismo ahora siendo custodiado por estos hombres salvajes literalmente sanguinarios el poder militar más grande del viejo mundo estos hombres han aplastado pueblos se han cansado de crucificar hombres han incendiado ciudades enteras han saqueado ciudades enteras han hecho y han cometido los crímenes más indecibles son los hombres más endurecidos que existen más perversos están llenos de dioses horribles demoníacos que justifican sus actos y les dan poder para cometer homicidios sin parar son máquinas hombres rudos insensibles que matan hombres mujeres y niños y cosas mil veces peores que esa acá están atados a este hombre el apóstol Pablo un hombre totalmente diferente sin embargo los turnos vienen un soldado pasa y da el turno al otro y se van relevando entre sí y así muchos de los de la guardia entran en contacto con este apóstol y lo observan y hay algo muy distinto en él este no es un preso cualquiera ellos se dan cuenta este no es un preso cualquiera este hombre está preso de algo más en su corazón este hombre no está acá por cometer delitos este hombre está acá porque es esclavo de un tal Jesús que según él fue crucificado por ciertos romanos y por ciertos judíos y que misteriosamente resucitó de entre los muertos y él dice Pablo dice que este hombre es más grande que el César ahora que tiene autoridad sobre el César que es el Kirios de los Kirios el rey de los reyes y que todos deben someterse a él aquel aquel que voluntariamente sin que nadie se lo pidiera excepto el padre quiso morir por su pueblo para salvarlo de sus pecados ese era el mensaje de Pablo eso es lo que él decía y de pronto las noticias comienzan a correr porque había algo particular esto no era simplemente un religioso más con un mensaje fanático ellos observan a Pablo ellos ven a Pablo Pablo nunca estaba solo en ningún momento él estaba solo este hombre estaba privado de todas las cosas que hacen que la vida sea cómoda que sea placentera y entonces comienzan a ver cómo él interactuaba con Epafrodito enviado diácono de la iglesia en Filipos cómo conversan estos hombres realmente creen lo que dicen de verdad creen lo que dicen no son mero fanáticos lo ven hablar con otros hermanos lo ven presentar defensa del evangelio ante los reyes lo han escuchado decir una y otra vez lo mismo que él decía siempre que estaba delante de un rey yo antes perseguía este camino hasta que un día en el camino de Damasco el señor Jesús resucitado glorioso cuyo resplandor el resplandor de su gloria sobrepasaba el resplandor de la gloria del sol apareció ante mí y entonces volví a interpretar todas las cosas y me volví un siervo de él estos hombres lo veían orar lo veían escribir sus cartas y se daban cuenta este es el preso más singular que nosotros hemos tenido es el preso más extraordinario él Pablo y su mensaje no entraba en ninguna categoría en nada de lo que ellos habían visto antes estos hombres habían cabalgado por todo el viejo mundo lo conocían todo pero todas sus estructuras y moldes habían sido rotos no sabían qué hacer con Pablo no podían entenderlo y entonces las noticias se difunden por los nueve mil soldados y Pablo dice me he convertido yo y mi evangelio en el tema de estos hombres salvajes cómo puede ser cuál es la explicación y entonces se empiezan a dividir algunos comienzan a decir será cierto este hombre no parece un loco él dice que vio a Jesús y hay un montón de otros que están diciendo lo mismo y las cosas avanzan de tal manera que cuando llegan al final de la carta los filipenses cuando están por los saludos en el capítulo 4 en el versículo 22 Pablo dice todos los santos os saludan filipenses especialmente los de la casa del César ahora hay una iglesia en la misma casa del César los filipenses dicen tenemos hermanos ahí ahora hay un culto en medio de la guardia pretoriana y de la misma casa del César hay tipos que obedecen al César que dicen el César no es el Kirios él no lo es es increíble tenemos hermanos ahora hay tipos de estos que cuidan a Pablo que son nuestros hermanos es irónico ¿no? al menos para una mente argentina esto es lo que cuenta Pablo y sigue en el versículo 3 nuevamente mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás de la guardia pretoriana a la casa del César en la casa del César hay hermanos hermanos de los filipenses y todos los demás dice Pablo todos los de la casa del César y los soldados que están por todas partes están predicando el evangelio por toda Roma es increíble ¿no? me imagino a los filipenses diciendo que alguien agarre la guitarra por favor vamos a cantar al Señor por lo que él está haciendo su poder en medio de la debilidad de Pablo a Pablo le encanta magnificar a Cristo por eso dice esto vean yo estoy preso ¿ustedes piensan que yo soy suficiente? perdón ¿piensan que soy indispensable? ¿piensan que me necesitan a mí? miren yo estoy preso pero el evangelio está corriendo por todas partes Dios puede usar un preso para sacudir un imperio es increíble el partido hasta ahora va 100 a 0 y esto es lo interesante esta es la aplicación que quiero hacer acá Pablo no se tomó vacaciones espirituales en medio de su aflicción como nosotros solemos hacer en medio de nuestra aflicción nunca les pasó de ver a alguien sufriendo y entonces ven que él está comenzando a quejarse está pecando de diferentes maneras está desaprovechando oportunidades y piensan lo ven en tal estado que si le dicen o si de hecho le dicen deberías estar viviendo de otra manera porque la voluntad del Señor es esta y aquella y la otra que él va a decir o de hecho les dijo estoy sufriendo y vos encima me venís a recordar los mandamientos del Señor no es cierto que tendemos a tomarnos vacaciones espirituales ya sea en medio de nuestras aflicciones o después de un gran logro ¿no? de pronto predicamos el Evangelio alguien se convirtió lo que sea y decimos puedo tomarme vacaciones he hecho un buen trabajo puedo tomarme una licencia Pablo no hacía nada de eso Pablo está sufriendo y Pablo también tiene más laureles que todos los que tengan laureles en su cabeza Pablo el gran evangelista él no dice prediqué demasiado ahora estoy en la cárcel esperando la muerte quizás puedo frenar y descansar un poco y dejar de meterme en más y más problemas por medio de predicar el Evangelio Pablo sigue predicando el Evangelio él seguramente sabía de su Señor y Salvador que aún desde la misma cruz desde la misma cruz cargando toda la maldición y siendo cortado de la presencia del Padre salvaba pecadores crucificados juntamente con él mientras el partido no termine Pablo debe predicar y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo y especialmente nuestras aflicciones si Pablo no tiene derecho a tomarse vacaciones si Pablo no tiene derecho a perder el tiempo y autocomisorarse un poco entonces nadie lo tiene ¿no? nadie lo tiene ahora Pablo también va a hablar acerca del efecto de sus aflicciones en la iglesia Pablo quiere alentar los filipenses a seguir combatiendo por la predicación del Evangelio hasta las últimas consecuencias de hecho se lo dice inmediatamente en el versículo 27 estén unánimes combatiendo por la fe del Evangelio nada intimidados por los que se oponen sigan adelante cueste lo que cueste no importa quien se interponga en el camino sigan adelante y Pablo lo hace por medio de darles ejemplo pero también por medio de moverlos a celos por medio de contarles como la iglesia en Roma estaba siendo avivada y estaba predicando más el Evangelio a causa de los sufrimientos de Pablo así que en el versículo 14 les dice la mayoría la mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor la mayoría de los hermanos la mayoría de los cristianos sí esto es una regla general no todos Pablo dice no todos son avivados pero esta es otra regla general la mayoría lo son cuando ven a alguien viviendo y corriendo la carrera de verdad la mayoría de los hermanos nos dice Pablo aumentaron su confianza en el Señor confiando en el Señor por causa de mis prisiones ¿qué significa eso? confiando en el Señor por causa de mis prisiones significa lo siguiente acá tenemos a la iglesia viendo sufrir a Pablo y por medio de ver sufrir a Pablo por medio de escuchar a Pablo decir en medio de sus grandes aflicciones Pablo tiene un buen currículum de aflicciones él sufrió mucho en 2 Corintios capítulo 6 él da una larga 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 lista de aflicciones por medio de ver sufrir a Pablo y decir en medio de su aflicción vivir es Cristo morir es ganancia y eso se traducía en que él predicaba el Evangelio si vivo es para anunciar a Cristo y exaltar a Cristo y si muero es para ir a hacerlo en su presencia inmediata cuando ellos lo veían a Pablo vivir así su confianza en el Señor aumentaba ¿qué significa eso? su realidad en el Señor aumentaba esos estaban llegando a ver a Dios más real a través de las aflicciones de Pablo más suficiente se estaba poniendo más serio a causa de Pablo Pablo era un espejo por medio del cual ellos veían que Dios era más digno más valioso más hermoso más fiel y más amoroso de lo que pensaban y por lo tanto su fe su confianza en el Señor aumenta consecuencia tiene mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor ven a Dios más grande ven a los hombres más pequeños ven la vida como Cristo y nada más y el morir como ganancia consecuencia prediquemos el Evangelio ¿qué más? se atreven a hablar la palabra sin temor ¿quiénes son los hombres? son nada al lado de nuestro Señor como Isaías me encanta lo dicen Isaías capítulo 2 ¿qué es el hombre para que tengan de la estima? es aliento con nariz nada más ni nada menos polvo con patas ¿qué pueden hacernos los hombres? quitarnos la vida eso es muchísimo mejor para nosotros dice Pablo si vivir es Cristo morir necesariamente es ganancia entonces no estemos acá salvándonos a nosotros mismos mientras Pablo está salvando a otros a costa de sí mismo predicando el Evangelio así es como ellos razonan y entonces comienzan a predicar la palabra de Dios imitan a Pablo y Pablo dice a los filipenses ustedes deben hacer lo mismo deben hacer lo mismo es increíble cuando vemos a alguien sufrir como el apóstol Pablo y de hecho el apóstol Pablo quiere provocar en nosotros el mismo efecto que provocó en los filipenses que quería provocar en los filipenses pero este es el punto por medio de la aflicción de Pablo por medio de ver a Pablo relacionarse con Cristo en medio de su aflicción los hermanos en Roma están siendo exhortados están reinterpretando el cristianismo están examinándose a sí mismos están tomando decisiones están viendo a Dios de una manera diferente ahora déjenme provocar los acelos a ustedes mismos esta historia siempre que recuerdo me provoca acelos a mí lo que los hermanos en Roma están pensando es Pablo se está adelantando Pablo se está adelantando y Pablo dice a los filipenses miren no se queden atrás vean como están fraccionando los hermanos en Roma muchos de ustedes habrán escuchado de Jim Elliot él junto a cuatro misioneros más quisieron evangelizar a los Aucas unos indios de Ecuador ellos fueron asesinados en el intento pero la historia sigue así estos cinco hombres mueren son martirizados por estos indios leí en la semana un extracto de una parte de un diario personal de una de las mujeres de estos hombres y esto es lo que ellas hacen ellas glorifican al Señor dicen Señor esto es lo que decía la mujer de uno de estos hombres consideraste a mi esposo digno digno de ya ser convocado a tu presencia inmediata y te alabo por eso y me regocijo por eso y saben lo que hacen a continuación estas cinco esposas viudas con sus niños pequeños saben lo que hacen hijitos vamos a seguir las huesas de papá y estas cinco mujeres solas con sus hijos van a buscar a los mismos indios que asesinaron a sus esposos para predicarles el evangelio de Cristo y se internan entre ellos son capturadas por los indios ellas y sus niños y después de un poco de tiempo saben que hacen los indios quienes son estas mujeres porque hacen lo que hacen ellas les explican porque vivir es Cristo y si no lo tienen están muertos y morir si nos matan no nos hacen daño es ganancia la vida es eterna es trascendente va más allá de lo que ustedes piensan y entonces se convierten los indios se convierten las esposas fueron movidas a celos por sus maridos no nos vamos a quedar atrás no vamos a correr menos vamos a probar lo que es mejor si ellos lo hacen nosotros podemos si Pablo lo hace Pablo no tenía esas categorías católicas en su mente hay ciertos hombres inusuales santos singulares y nadie puede ser como ellos iluminados escogidos y únicos y los demás que están para escucharles y nada más Pablo no tenía esa división Pablo les dice imítenme a mí si yo puedo ustedes pueden tenemos la misma debilidad el mismo Espíritu Santo muévanse a celos hermanos cinco mujeres con sus niños lo harías lo harían irían con sus niños hermanas amadas irían con sus niños a internarse en la selva sabiendo que ahí están matando cristianos irían a decir somos las esposas de esos que mataron todavía respiramos hay algo importante que hacer por qué no lo harían es la pregunta por qué no lo haría qué vale más qué vale más cuál es el gran principio que salta a nuestros ojos si vivir es Cristo y morir es ganancia la predicación del evangelio es la prioridad en nuestros sufrimientos en la vida y en la muerte y no hay nada ni siquiera la vida que sea más importante que la predicación del evangelio la predicación del evangelio la prioridad para Pablo era la prioridad para Jim Elliot y los misioneros era la prioridad de las esposas de Jim Elliot y los demás él Jim Elliot dijo no es un tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder pero si es un tonto el que retiene lo que va a perder su vida misma para perder lo que podría ganar por siempre una corona incorruptible puesta por las mismas manos horadadas del Señor Jesús en nuestra cabeza para darnos el honor de tirarla a sus pies nuevamente el sufrimiento es un don como ya lo dijo Pablo en Filipenses 1.29 es un don dado por gracia ¿para qué? para mostrar que vivir es Cristo y morir es ganancia para que se conviertan los pobres pecadores y para que la iglesia sea avivada al darse cuenta de que vivir es Cristo y morir es ganancia hermanos que han sufrido mucho aquellos de ustedes que son un monumento a la aflicción que están llenos de cicatrices que se pueden ver de a cinco cuadras de distancia ustedes son un don precioso para la iglesia por medio de ustedes por medio de ustedes las llamas del amor por Cristo es encendida y mantenida viva en medio de la iglesia es necesario ustedes son necesarios muchos de ustedes piensan ni puedo casi predicar el evangelio mi aflicción estoy siendo privado de mi salud y de tantas cosas estoy comiendo pan de lágrimas día y noche estoy metido en una cárcel metido en una cárcel de afecciones y no puedo salir porque el todopoderoso me hace esto bueno hay muchas respuestas pero una es esta porque te ama y quiere usarte para que experimentes más que los demás que vivir es Cristo y nada más que el que todo menos Cristo es estar muerto que nada pero Cristo es vivir y que se los hagas entender a otros ni hace falta que lo digas aunque debes decirlo simplemente viéndote todos aprenden sos un don un don tus sufrimientos no son una pérdida de tiempo no lo son son gracia dada por la causa de Cristo a la iglesia y siempre habrá cristianos que sufran la iglesia subsiste vive a causa del sufrimiento de otros entonces historia simplemente esto pasa es matemática humana cuando todos estamos muy cómodos a causa de la carne cuando las cosas van demasiado bien y hay abundancia en todas las cosas decir vivir es Cristo no es gran cosa cuando lo perdemos todos sí sí por lo tanto hermanos no desperdicien sus aflicciones no las desperdicien entiendan cuál es el lugar en el diseño de Dios y actúen como Pablo hagan como Pablo hace ahora hay una división más lamentablemente Pablo va a decir que no todos están predicando más el evangelio con buenas motivaciones en el versículo 15 Pablo dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad pero también otros lo hacen de buena voluntad estos últimos lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio aquellos otros proclaman a Cristo por ambición personal no con sinceridad pensando causarme angustia en mis prisiones noten varias cosas primero ambos grupos predican a Cristo esto no es una división entre herejes y creyentes es una división entre creyentes que reconocen a Pablo y otros que no lo hacen ambos predican a Cristo ambos grupos son genuinos predicadores del evangelio pero con diferentes motivaciones algunos a la verdad predican a Cristo por envidia otros lo hacen por amor dice Pablo ambos predican a Cristo unos reconocen a Pablo versículo 16 unos lo hacen por amor sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio esta es una forma de decir algunos lo hacen por amor sabiendo que soy un apóstol del señor jesús y estoy acá para defender el evangelio y confirmarlo los demás dice Pablo en el versículo 17 proclaman a Cristo por ambición personal no con sinceridad pensando causarme angustia en mis prisiones por lo cual la división es algunos aman a Pablo y al ver sufrir a Pablo lo apoyan pero ellos están predicando más el evangelio porque quieren arruinar a Pablo la razón no la sabemos no se nos dice pero hay indirectamente una razón y es que Pablo dice algunos saben que he sido designado para la defensa del evangelio los otros no unos me reconocen otros no creen que yo soy un apóstol de Cristo piensan que soy un impostor un falso y probablemente están predicando el evangelio para ganarle a Pablo e impedir que todos se basen tras Pablo pero estos tipos están teniendo envidia tienen envidia del apóstol Pablo predican a Cristo nos dice por ambición personal la respuesta a la reacción de Pablo ante todo esto es sorprendente y eleccionadora versículo 18 entonces ¿qué? dice Pablo ¿quieren saber cómo reaccionan ante estos filipenses? hay algunos que predican reconociendo mi apostolado otros predican más para destruir mi apostolado quieren ganar más popularidad y denigrarme a mí ¿quieren saber cómo reacciono ante esto? que de todas maneras ya sea fingidamente o en verdad Cristo es proclamado y en esto me regocijo es aleccionador Pablo no dice tengo compasión de mí mismo estoy un poco triste porque algunos no me reconocen y yo soy un verdadero apóstol del Señor Jesús y todos deberían reconocerme y no sé por qué no lo hacen y están haciéndose crecer un nombre están haciendo crecer su nombre a expensas del mío esto es una división en la iglesia Pablo no dice eso él dice Cristo es anunciado y en esto me regocijo aunque eso signifique que mi nombre mengue si el nombre de Cristo es más conocido es dado a conocer si crece el testimonio de él aunque sea por hombres inadecuados y carnales ¿qué importa si mi nombre es extinguido? lección Pablo la prioridad del evangelio era tan grande para él tan grande para él que desplaza cualquier otra consideración la prioridad es la predicación del evangelio de Cristo no importa quién sea usado hay que tener cierta madurez para hacer esto ¿no? para ver a un predicador orgulloso vanidoso que quiere destruir al hombre más espiritual de la historia de la iglesia y está ahí fundando iglesias y todo depende de que este hombre sea escuchado hasta cierto sentido de que sea reconocido pero él ve a estos niños predicando el evangelio y dice me alegro hay que tener madurez ¿no? me alegro Cristo es anunciado familia de la gracia tenemos que aprender más de esta lección ¿no? él está enfermo de evangelitis el evangelio es predicado el evangelio Cristo es anunciado en esto me regocijo en esto me gozo nada más Pablo ataba su gozo a su identidad como apóstol soy un apóstol respéteme tengo es horrible horrible es tan difícil encontrar pastores humildes aunque deberían ser los hombres más humildes sobre la tierra deberían no deberían ser ninguna sorpresa se supone si ellos no son humildes que están más cerca del Señor teóricamente porque dedican más de su tiempo a orar y estar en la palabra entonces ¿quién es humilde? pero la verdad es que los pastores suelen ser tan orgullosos no escuchan a nadie no se alegran en nada solo quieren que crezca su quincho y acá tenemos al apóstol Pablo tan libre de sí mismo vivir es Cristo y nada más su identidad no está atada a su apostolado su gozo no proviene de su apostolado mi nombre que hacen de mi nombre que no hacen de mi nombre si vivo si muero Pablo es un adorador de verdad el evangelio y nada más esa es su prioridad en sus aflicciones no importa quién se ha usado lo que importa es que el nombre del Señor sea exaltado ¿cuántos tienen evangelitis? está enfermo este hombre ¿no? es un enfermo lindo veamos ahora muy brevemente Pablo interpreta la actividad la providencia los propósitos y movimientos de Dios en su encarcelamiento y se goza en el versículo 12 nuevamente vemos que eso es lo que Pablo hace quiero que sepan hermanos que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio así que Pablo ve el resultado de la soberanía de Dios poniéndolo en la cárcel él ve la sabiduría el poder y el amor de Dios detrás de su afección ve los efectos y en el versículo 18 dice en esto me regocijo eso es lo que él hace me alegro ¿qué más? eso es todo lo que quiero que Cristo sea predicado aun si Dios lo hace por medio de destruir mi nombre y mi cuerpo eso es lo que él hace a propósito déjeme hacer una aplicación muy espontánea acá cuando Pablo dice en esto me regocijo Pablo está diciendo me alegro en ser usado aun cuando mi nombre sea destruido pero ser usado para que el nombre de Cristo sea exaltado está bien alegrarse alegrense en sus aflicciones tienen este gozo este es el gozo del apóstol Pablo en medio de su aflicción aunque yo desaparezca si el nombre de Cristo es exaltado yo me alegro por eso y lo cuenta a otros también así que cuéntenlo a otros no es falsa humildad debemos librarnos de eso hermanos somos santos o no somos santos si alguien no es santo hágase cristiano santos en proceso de santificación pero somos santos contemos lo que el Señor hace por supuesto que hay peligros pero eso es lo que Pablo hace si no contamos que vivir es Cristo y morir es ganancia nuestras aflicciones como vamos a lograr que nuestras aflicciones sean evangelísticas para otros así que salgan de la introspección algunos de ustedes y cuenten cuenten lo que el Señor hace en ustedes y con ustedes en medio de la aflicción pero esto es lo que Pablo hace ve las puertas que se abren en su encarcelamiento ve que puede predicar a personas que nunca habría alcanzado de otra manera su aflicción su encarcelamiento la providencia lo puso en un campo evangelístico y el actúa en consecuencia ve también que sus aflicciones eran necesarias para que la iglesia sea avivada por lo que el avance del evangelio tenía obstáculos muchos discípulos no estaban predicando el evangelio con valor el apóstol Pablo se encuentra procesado y encadenado soldados romanos Satanás parece tener la victoria sin embargo como siempre las piedras de tropiezo que Satanás pone en el camino del avance del evangelio se convierten en escalones para el progreso del evangelio eso siempre ha sido así y siempre es así y mientras más grande sea la piedra que Satanás pone en el medio mientras más suspenso añade esta película mientras más acción demanda más grande será el avance que Dios traerá a su pueblo y más grande será la gloria que él sacará de ahí así que Pablo ve que las aflicciones se convierten en escalones y se alegra Pablo se alegra mis sufrimientos son gozos para otros mi encarcelamiento resulta en libertad para otros por lo que estoy feliz el evangelio progresa ahora déjenme terminar con algunas aplicaciones en primer lugar hagamos una vez más de la predicación del evangelio la prioridad de nuestras vidas y muertes eso es para lo que hemos de vivir y nada más encontré una conversación muy graciosa entre un cristiano y alguien más a un cristiano se le pregunta alguien lo intercepta le dice ¿a qué se dedica usted? una conversación normal de esas que todos tenemos él dice soy cristiano ¿a qué te dedicas? soy cristiano sí pero no quería saber su religión quiero saber qué hace soy cristiano quiere decir que está involucrado en el ministerio por vocación no no estoy involucrado en el ministerio pero soy cristiano a tiempo completo pero ¿a qué se dedica profesionalmente? profesionalmente ahora sí lo entiendo soy un cristiano a tiempo completo pero me dedico a transportar cerdos para cubrir gastos hermanos está bien su vocabulario es gracioso y un poco exagerado pero está bien ¿qué sos? pregúntate ¿qué viene a tu mente? ¿qué sos? no lo digas algunos están pensando cosas peligrosas muchos van a pensar ¿qué sos? ¿soy pastor? ¿no? ¿soy cristiano? ¿soy? maestro de escuela ¿soy médico? ¿soy abogado? no no es esa la respuesta eso es algo que haces para cubrir gastos ¿ok? estás haciendo eso para sostener tu ministerio como cristiano para tener que comer que vivir dar a los que necesitan y encontrar un lugar por medio del cual glorificar a Cristo ¿no? Pablo dice en Robano capítulo 1 Pablo se presenta a sí mismo esa es su identidad ¿cómo pensás de vos mismo? Pablo siervo de Jesucristo esclavo de Jesucristo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios ¿y vos? Federico podría decir yo soy Federico esclavo de Jesucristo tanto como Pablo llamado a ser ingeniero es lo mismo no hay diferencia cristianos a tiempo completo así es como debemos pensar de nosotros mismos la pregunta entonces es ¿cuáles son nuestras prioridades en medio de los contextos cotidianos en los que nos encontramos? ¿qué es lo que buscamos? ¿cuáles son nuestras prioridades? simplemente realización profesional ganar dinero ver crecer a nuestros hijos o nietos jubilarnos tener un ministerio conocido incluso lo que sea segunda aplicación aprovechen sus aflicciones para dar testimonio otra vez simplemente voy a volver a martillar el mismo clavo las aflicciones siempre son oportunidades como dije la semana pasada son escenarios que se nos dan cuando el cielo se oscurece a causa de la tragedia a causa de la pérdida a causa de la aflicción entonces nuestro gozo en Cristo nuestra vida escondida en Cristo se hace visible como las estrellas en la noche si es que para nosotros vivir es Cristo y si hacemos que otros lo sepan aprovechen sus aflicciones lean la providencia entiendan que es lo que Dios quiere hacer siempre quiere hacer algo siempre está activo y en movimiento actúen den testimonio hagan algo lo que sea oren Dios los va a guiar pero hagan algo no sufren simplemente para ustedes mismos son un don para la iglesia es necesario por causa del reino háganlo no es ni siquiera por ustedes si no tienen ganas háganlo igual escriban una carta llamen amigos busquen a otros que están sufriendo den testimonio en la iglesia compartan las lecciones que están aprendiendo no es un privilegio tan grande cuando yo me convertí todo mi evangelio era tan sencillo como esto Jesús es Dios si Él es Dios si Él murió por mí ¿qué puedo hacer por Él? que sea mucho ¿qué puedo hacer por Él? si Él hizo eso por mí yo lo amo yo quiero seguirlo sin embargo después aprendí que Él quería que le sirviera como todos los cristianos no solamente me salvó y a ver qué me deja hacer por Él me convirtió en su embajador un representante de Él y encima de eso me permite sufrir por Él tener el honor de sufrir por Él y ser usado como un monumento donde todos puedan ver cuán maravilloso Él es cuán precioso Él es no es simplemente suficiente el evangelio para hacer que estemos deseosos de sufrir por Él nadie quiere sufrir por supuesto hermanos oramos para no sufrir pero si las aficiones son un don de Dios por la causa de Cristo bienvenidas sean en tercer lugar aprovechen los contextos en donde Dios los pone Pablo fue puesto en la cárcel ahí había escogidos donde vos estás también había escogido están por todas partes están en todo lugar están dispersos en toda tribu dentro de esta ciudad en toda clase de grupo por lo tanto fueron puestos en donde están puestos por la providencia para predicar el evangelio de nuevo no sos un ingeniero Federico sos un infiltrado cristiano disfrazado de ingeniero para predicar el evangelio y alcanzar a los que estén ahí escogidos por el Señor en cuarto lugar para aquellos que están batallando en medio de sus aflicciones que están fracasando en cumplir con la voluntad de Dios en sus aflicciones pero están arrepentidos déjenme decirles dos cosas primero no escondan lo que Dios ya vio Dios sabe que fallaron si Dios lo sabe que importa que lo sepan otros abran su corazón no cultiven fingimiento no culten sus pecados abran abran su corazón no les estoy diciendo que cuenten a todos sus pecados pero abran su corazón con quienes sea necesario hacerlo no lo escondan confíesen sus faltas ante el Señor digan como el salmista muchas veces Señor no entiendo y me quejo Señor no entiendo y no voy a dejar de confiar en vos pero no entiendo no entiendo Señor díganlo Dios ya vio lo que hay en su corazón no lo oculten no finjan en su oración pero en segundo lugar déjenme alentarlos así ustedes antes de convertirse eran como la tierra antes de ser formada por el Señor desordenada vacía y llena de oscuridad y quien iba a imaginarse lo que iba a pasar cuando el dijo sea la luz quien podría haber imaginado el paraíso los árboles la vida que iba a correr sobre esta tierra el milagro que el Señor hizo en tu vida es mucho más grande antes de el milagro del nuevo nacimiento de la regeneración eras como la tierra desordenada y vacía y cubierta de tinieblas una guarida de huestes de maldad pero cuando el Señor dijo hágase la luz quizás te olvidaste de como eras antes quizás no te das cuenta es increíble como cambiaste es increíble es inexplicable es ilógico no hay filosofía no hay psicología no hay nada que pueda explicar tu cambio es un milagro el que comenzó la buena obra dice Pablo en Filipenses capítulo 1 la va a perfeccionar hasta el fin algo muy importante él dijo sea la luz cuando no había luz la luz se hizo el llamado es vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres no es que lo seas es que va a ser de vos eso y todavía estás en proceso estás en camino no lo va a hacer de un día para el otro pero él lo va a hacer lo va a hacer confía en el Señor seguilo y vas a ver como él te hace un pescador de hombres en medio de tus aflicciones y en medio de todo y en quinto lugar y termino con esto hay algunos de ustedes que no son cristianos quizás piensan que son cristianos pero no lo son y se dan cuenta por medio de que en su aflicción no pueden decir vivir es Cristo y morir es ganancia descubren que hay descubren que hay ídolos a los cuales están atados quizás algunos ni siquiera se identifican con Cristo pero acá estuvieron escuchando acerca de Pablo y piensan como un hombre puede ser así de feliz como un hombre puede ser tan libre aun cuando esté encadenado a los hombres más despiadados del viejo mundo como alguien puede ser capaz de enfrentar así la vida todo es por Cristo todo es por Cristo él fue hecho así por Jesús y te digo hay muchos fugitivos que han escapado de la prisión del pecado y han venido a Jesús huyendo de ese esclavo de ese tirano que nos ha arruinado la vida todos nosotros ustedes saben cuáles son sus ídolos ustedes saben cuáles son ustedes saben que los arruina que los ata que esclaviza su corazón que es más poderoso más horrendo que celdas hechas de hierro que los arruinan y los llevan de miseria en miseria y arruinan a otros ustedes saben que están muertos que no tienen vida espiritual todavía están buscando para qué vivir y no lo hallan y cuando lo hallan se vuelven esclavos de una promesa que nunca se cumple guerros más fuertes que cualquier otra cosa que cualquier otra cosa huyan de esa celda huyan a Jesús vengan a Jesús escapen de su celda vengan con los brilletes en sus manos y les aseguro Él tiene el poder Cristo tiene el poder de librarnos de su viejo amo pero deben venir ahora a esconderse en Él deben venir ahora huyendo hacia Él escapando hacia Él escapando de sus dioses falsos escapando de sus ídolos escapando de sus amos del pecado que los esclaviza Él jamás jamás rechazó a ningún fugitivo que venga a Él de este mundo nunca lo hizo nunca ningún fugitivo que vino a Él con sus grisetes en sus lágrimas y en su arrepentimiento diciendo Señor liberame liberame me he hecho esclavo de tantas cosas liberame nunca Él devolvió a un fugitivo a sus viejos y crueles amos Él ha recibido millones de fugitivos hasta ahora millones de hombres ahora son libres en Él pero su amor es tal que todavía hay lugar todavía hay lugar recibió millones pero todavía hay lugar puede ser hecho hijo de Dios hoy si venís a Él vení a Él ¿por qué no lo harías? oremos Señor nuestro Señor nuestro Señor nuestro por favor vení sobre nosotros yo te suplico te suplico te suplico te suplico que nos hagas admirarte más para que entonces te imitemos más hace que te sigamos Señor y hace de nosotros pescadores de hombres en medio de nuestra aflicción que nada nos impida obtener el gozo inefable y glorioso de exaltarte ya sea viviendo para vos ya sea muriendo para vos de mil maneras diferentes que así sea Amén